Con buena expectativa de producción y de tener buenos precios, aunque estos son variables, continúa la actividad hortícola en la región, de la cual lo fuerte se espera para el mes de mayo, con las cosechas correspondientes, afirmó Antonio Gándara González. Pues mira, estamos ya en la recta final, empezando ya los cortes fuertes de los segundos cultivos, la segunda etapa, lo que es el mes de abril y mayo son los más intensivos, yo creo que es el 40% en dos meses de los 6, 7 meses de cosecha, esperemos que las cosas repunten, esta es la ventana natural del Valle del Yaqui, la ventana natural del Valle del Yaqui cuando termina Sinaloa empieza Sonora y es en los meses de marzo, abril y mayo, entonces generalmente la papa ahorita está todo al 100%, a mediados de abril termina la papa y continúan chiles y ahorita las calabazas están al 100% también. El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas del Yaqui Mayo informó que este sector productivo genera buena cantidad de empleo, sobre todo para las familias que tienen sus viviendas en el campo, tanto en la región como en el mayo. Pues mira, yo creo que el máximo de empleo que utilizamos es en el mes de mayo, es cuando ya las cosechas se intensifican y se intensifican por el calor, yo creo que alcanzamos entre 20 y 30 mil jornaleros que son los que, sobre todo locales, más locales que foráneos son un 80%, un 20% de jornalero migrante y eso se viene a dar en el mes de mayo cuando repunta, incluso si se pueden ver en las cifras de empleo en lo que viene siendo la gente empadronada en el Seguro Social, hay un incremento en mayo, eso se debe al sector hortícola. También dijo que afortunadamente el clima que se está registrando en la actualidad hará que la calidad en los productos sean de primera y con ello sean más atractivos en el mercado. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.